Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La autoestima es una parte esencial de nuestro ser que se daña muy fácilmente, es muy frágil y cuesta mucho trabajo volver a sanarla. ¿Cómo podemos abrirnos al amor propio? ¿Cómo tener amor propio? Deja tú abrirte, tener amor propio. Para hablarnos de este interesante tema, está con nosotros, experta en metafísica y muy querida por nosotros, Marta Sánchez Navarro. Bienvenida a Tocalla. Gracias Tocallita. Qué gustazo, qué tema tan increíble, oye, porque la autoestima siempre la tenemos ahí por el suelo, ¿no? Y el amor propio, bien pisoteado. Yo creo que es un problema medular y viene de casa, viene de que no nos enseñaron a amarnos a nosotros mismos. Suena como raro, porque todo el mundo tratamos a nuestros hijos, tú campeón, princesa, tú puedes, adelante. Pero por el otro lado también hay mensajes de, ¿qué hablo alemán? No me haces caso, eres un lento. Hablando de los decretos, lo mucho que podemos decir. Y como que la historia es, nos educaron a querer a los demás. Este ama a tu prójimo, pero se nos olvidó el como a ti mismo. Claro. Entonces si hubiera dicho, como a ti mismo, imagínate que hubiera dicho al revés, como a ti mismo ama a tu prójimo, hubiera sido otra cosa. Entonces lo que nosotros entendimos fue, quiere mucho a los de afuera, tus hijos, tu pareja, tu familia, y tú no importas. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para poder querer a los demás si no me quiero a mí mismo? Ok. Y no es un rollo mareador, sino es real. Para dar hay que tener. Y si yo no genero autoamor, por no decir autoestima, porque es amor en sí, para podértelo dar, ¿qué es lo que voy a dar? Claro. Pero yo creo que también empieza de la gente con la que te rodeas, porque yo sí creo que si tienes un marido, o tienes amigas, o tienes una familia que sí te ayuda. Claro. O sea, no sé, no sé, muchas mujeres tenemos un marido que te está diciendo que todo el día que estás preciosa, que estás hermosa, y que tú te lo crees. Claro, y hay otros de que seas gorda, y que eres una tonta, y también te lo crees. O sea, yo creo que hay que escoger, perdón, a las amistades, ¿no? Y a las personas con las que nos rodeamos. Fíjate que yo creo que tiene que ver, como bien dices, también por vibración. Si yo estoy vibrando en que yo me digo que estoy fea y que estoy tonta, pues atraigo a alguien que me dice exactamente lo mismo. Ese quiere decir que estás bien fea. Aquí no se desmiente a nadie. Sí, exacto. No, sí, fue ahora que me acuerdo. Pero si yo vibro en un nivel donde yo me digo cosas lindas, atraigo a alguien, porque tú estás como poniéndolo de, si atraigo a amigos o parejas que me tiran buena onda, pues me van a ayudar. Exacto. Yo creo que es al revés, si yo me ayudo, atraigo, ¿entiendes cómo? Claro. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿cómo le hago para quererme a mí mismo? ¿Cómo le hago? Podemos pensar, bueno, ir al salón de belleza, darme un masajito, pero no, no es por ahí. Sí, sino más bien es más profundo. Puede empezar por no criticarme, lo que estamos diciendo, no hablar mal de mí. Una que no nos dábamos cuenta es no asustarme, no crear pensamientos que me hagan sentir cuestiones negativas. Si te pones a ver, la gran mayoría de las veces no está pasando nada y uno está pensando, ¿y qué si? Ta, 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 ta. Si pasara no sé qué. Entonces, el estar creando estos pensamientos negativos que me asustan, pues no es amor. El tratarme bien, el comer bien, el dormir bien. Muchas veces esto de tomar substancias que estimulan, pues en realidad están tapando un dolor. Claro. ¿Qué quiero a través del alcohol o qué quiero a través de la droga? Como aquietar este sufrimiento que traigo, que no acabo de confrontar. Pero sea lo que sea que hayas vivido en tu infancia, en tu juventud, en lo que sea, ya pasó. Y la caridad empieza por casa. Entonces, por más que me traten de sanar afuera y de tirar buena onda, si yo no me tiro buena onda y si yo no entiendo que lo que pasó, pasó por algo, y sobre todo para algo, para que yo aprenda, y lo tomo como experiencia y punto, sigo caminando. Si nos damos cuenta, todos estamos donde estamos gracias a lo que hemos vivido. Y en lugar de echarnos porras y tirarnos buena onda de, bueno, aquí lo hice bien, aquí me equivoqué. Y si te das cuenta, aprendes más de la equivocación que del acierto. Claro. Pero lo que hacemos es estarnos regañando por habernos equivocado, y pues así uno no aprende. Pero además yo creo que ya cuando estás en, como tú dices, vibrando bien, ¿no? Si tú estás a todo dar y te quieres, como que te ha de salir facilito. Mejor, fluye. Querer a los que se atraviesen. Es rarísimo que tú te quieras y que seas una persona feliz y te me atravieses. Y tires mala onda. Exacto, exacto, exacto. Y al revés. Uno da lo que trae. Exactamente. Oye, pero ¿cómo sería un día a día? O sea, si yo me despierto en la mañanita, abro los ojos, ¿cómo puedo hacer? O sea, ¿cuáles serían como los ejemplos que nos podrías dar para poder querernos a nosotros mismos? Ay, qué linda pregunta. Qué linda pregunta. Primero que nada, corazón, agradecer el amanecer. Claro. Parece un hecho como muy natural, pero si te pones a pensar, cualquier cosa podría pasar. Claro. Y el amanecer es un milagro. Entonces, el poder caminar, ¿cuánta gente nos está viendo que sí amanece, pero no puede caminar al baño? Que no se puede... Para solita, nada, ¿cierto? Va a estar por sí misma. Entonces, desde estar, desde poder caminar, desde tener una actitud positiva. Y nosotros más bien pensamos, si hay cosas padres afuera, voy a estar bien. Pero esto se trata de crearlo. Vengo también a decirles, este fin de semana justamente tenemos un taller de Abriéndote a tu autoestima. donde haremos dinámicas, ejercicios, pues como los que estamos diciendo aquí, pero ahí los hacemos en grupo. ¿En dónde va a ser? En el Teatro Virginia Fábregas. ¡Ay, qué casualidad! ¡Qué bonito lugar! ¡Qué bárbara! Todo queda entre familia. Todo aprovechando. ¿Dónde podemos comunicarnos o dónde podemos adquirir esta información? 1518-0093 o 96. Ahí está apareciendo. 1518-0093 o 96. ¡Oye, está bueno! Está padre. Y sí se puede, en un fin de semana. La cosa es entender para cambiarlo y hacerlo a cada momento. Y en grupo es mejor, ¿no? También como en ayuda, así como el grupo de alcohólicos, salgamos el día de hoy. ¡Seamos felices de ánimo! ¡Seamos felices! ¡Ánimo! Así se puede. Está buenísimo. Y depende de uno. ¿Y sabes qué? Yo creo que igual como te pueden hacer estar bien esas canciones, o sea, poner la que me digas. Claro. ¿No? También si te despiertas y pones, ese de me abandono, me decido. Ah, claro, claro. Y si haces ejercicios. Y bailas y pones. Te vas a bañar y ya estás deprimida porque oíste. Pero si te bañas y comes rico y pones música y bailas y te vistes linda. ¿Cuánta gente lo sabe? Que amanece deprimida y se viste bonita. O se pone guapo. Y ya le cambia. Sí. Porque si además me pongo pants, pues voy para afuera. Oye, y estaris, fíjate que también sería bueno, no sé, qué opinen ustedes. Levantarte temprano. Entra por mi ventana el señor sol. Buenos días, alegría. Gracias a Dios. Por otro día. Pues se ayuda, Martín, se ayuda. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.